Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y bueno, en la clase anterior habíamos explicado cómo modificar un formulario con UDU Studio bien, en este caso vamos a hacer lo mismo pero un formulario de tipo TRI vamos a entrar por ejemplo a ventas y vamos a entrar a ventas, vamos a buscar por ejemplo clientes y en clientes vamos a seleccionar por ejemplo la vista TRI, esta vista que está acá bueno, pues de efecto UDU trae estos campos que están viendo y lo que vamos a hacer es adicionar un campo nuevo acá vamos a venir arriba, pulsar sobre personalización abrimos UDU Studio y bueno, lo mismo que hacíamos en el formulario le pasamos por arriba en qué posición quiero colocar el campo una vez que le paso por arriba, él me coloca este elemento superior voy a dar clic acá y vamos a seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar, tengo el name el web sites, vamos a buscar web sites podemos filtrar acá, site acá está, lo seleccionamos y como pueden apreciar ahora adicione esta columna acá bien, ahora lo que voy a hacer es pulsar acá y automáticamente ya el cambio va a estar guardado para la vista como pueden apreciar, así de fácil es poder agregar un campo en una pista TRI en OU utilizando UDU Studio bien chicos, eso es todo y nos vemos en el próximo video de esta serie de UDU Studio gracias, chao